¿Qué le hemos echado a la carne? Cuéntanos. ¿Eh? ¿Tú cabrías queso no le echamos? Le vamos a poner... Ya le pusimos cebollita, le pusimos ajo, y le echamos una rebanadita de pan con un poquito de leche. A ver, estas son especias. Le vamos a poner hierbitas para que sepa muy bueno. Poquita, ¿eh? Porque no hay que cargar mucho la comida. Un poquito. Listo. Con eso tenemos. Estas son hierbas para sazonar, orgánicas, muy buenas. Le hemos echado también limón con pimienta. ¡Pimienta! Digo, limón, perdón. Limoncito en polvo. ¿Verdad, Emanuel? ¿Verdad, amor? Está quedando rica, ¿verdad? Pero ya está grande. Ya tiene salón muy correcto. Vamos a echarle... La tenemos que dejar un poquito a que se marine, a que agarra el sabor. Listo. Vamos a echarle un toquecito de sal de mar. A ver, nos da un poquito. Usted me ayudaste de cocina de hoy, ¿verdad? Córtale, si quieres... Gracias.